Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxcerdos y hoy estamos en este vídeo en el que vamos a estar visitando mundos antiguos de Minecraft Bedrock Bueno gente, pues nos encontramos en el primer mapa de todos, Forgotten Rings Este mapa fue creado en 2013 y la verdad es que no sé qué esperarme de este mapa, es un mapa de aventura, supervivencia, con distintos puzles Y bueno, sin más dilación, vamos a entrar Oh my god, ¿qué es esto? ¿Por qué aparezco aquí? Ojo, ojo Aparezco aquí debajo del agua Aclarar que estoy con un texture pack antiguo Pero sigamos en la 1.16 Y me mola porque el mundo nos ha corrompido Nota, pon las llaves en bloques rojos Me impresiona el lag con el que va todo Vale, no sé dónde hay que ir aquí Aquí hay otra llave Vale, evidentemente no nos vamos a pasar el mapa, ¿vale? O sea, pero pues simplemente quiero ver un poco lo que se hacía en ese momento, ¿no? De momento estamos viendo que las construcciones no estaban nada mal, ¿eh? Ah mira, ya se ha cargado Ya se ha cargado el chunquio este Piazo barco, chaval ¿Qué hay en el barco? Un puto bloque de arena y no puedo entrar al barco Maravilloso Me mueran mucho las palmeras con las sandías esas ahí flotando Yeah O sea, para entrar tengo que romper esto Lo voy a romper, ¿eh? Me suelo apoyar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, bajo A ver qué pasa Vale, esto es el inicio del mapa, ¿eh? Ok Está muy guay la construcción, ¿eh? Todo hay que decirlo, todo hay que decirlo Estamos viendo como los mapas, ¿sabes? Son muy poco intuitivos, ¿no? Sin criticar al creador, por supuesto, ¿eh? Aquí podemos estar viendo la combinación de colores Un poco terrorista, pero bueno O sea, a ver Se nota que el creador le ha echado ganas Eso hay que dárselo ¿Aquí me puedo meter aquí dentro? No, es demasiado, ¿no? Es demasiado Me he motivado El creador le ha echado sus ganas, chulo Claro, también te digo que Lo que hay que hacer en este mapa No tengo ni idea Ok, a ver Aquí hay distintas entradas No sé si esto es una entrada o qué es Pero en teoría sí que lo es, ¿no? A ver Vale Esto se rompe y básicamente cae Que es una cara de un creeper Como estamos viendo Ahora estoy en creativo Sí, efectivamente Ok, vale Has caído cuatro mil veces Y aquí hay más, ¿eh? Y aquí hay más A ver, estamos viendo que es un mapa de aventura Pero hasta qué punto, ¿no? Que el objetivo que es Coger estos bloques rojos Y colocarla aquí Ok Ostras, este bloque Ostras, este bloque Núcleo del reactor del inframundo ¿A quién le suena, va? ¿A quién le suena? A ver, el primer mapa Ha estado bien A nivel de construcción Esto es lo que nos ofrece Y se nota que el chaval le ha echado ganas Sinceramente Hay algunas construcciones Que evidentemente Son muy raras Eh A nivel intuitivo Le pongo Un cero Repito, a lo mejor Yo es que soy tonto Lo voy a comprobar ahora Desde el aire Pero vaya A lo mejor la solución estaba aquí Un pico de oro Y arena Ok Map created By Carnivals 99 Y su hermano Dios Bueno, para que veáis Que esto es de los inicios De los inicios, ¿eh? Ok, y el pico de oro Seguramente era simplemente Para romper ese bloque A ver, he entrado por el lugar correcto Sinceramente Me va a dejar romper un bloque Y ya está, ¿verdad? Ya Era para romper esta losa Que es la que he roto yo Y luego, pues, tiré por aquí La arena no sé para qué es A ver, seguramente para subir ahí, ¿no? Hmm Ok Ah, vale La arena no va con lag Vale Eh To get your treasure and stay alive Just use Eh, vale Entonces Y aquí Vale, vale, vale Y tú subías con la arena Y por aquí te podías meter aquí Y encima más bloques Claro que sí Claro que Buah, la graba así Madre mía Qué nostalgia Vale Y luego tirabas por aquí Y te metías aquí Y luego, ¿qué? Te metes aquí Y colocas esta lana roja Que no sé dónde la he conseguido Y me he pasado el mapa Gente, GG Vamos al siguiente, anda Antes de enseñarlo Antes de irme Perdón Que haría enseñaros Cómo está hecha esta parte Que es para lo que hemos venido, ¿no? O sea, aparte de que Absolutamente todos los bloques Son realmente primarios Es decir O sea Cuarzo Que el cuarzo ya me parece bastante reciente Pero bueno Cuarzo Madera Eh Roca Roca musgosa Escaleras Eh Ladrillos Del Nether Más cuarzo Lava Piedra Iluminada Madre mía Lo que más me ha resultado Eh Curioso Es esto, ¿no? El hecho de Usar Esta grava Y esta Y esta arena Con Con carteles debajo, ¿no? O sea, realmente Se nota que es antiguo Y si yo sí hago esto ¿Me lo trago todo? ¿Qué tengo que romper exactamente? Baja Si tiro esto Oh, si tumbo este Oh Qué gusto Pues nada Está muy interesante el mapa La verdad No sé cómo se juega Pero sí, está muy interesante Entonces Vamos a pasar ahora Así que sí Al siguiente, gente Let's go Bueno, gente Estamos en el segundo mapa Se llama Flat Map De Blath Velo No sé qué esperar De este mapa Sinceramente Pero vamos a darle Es un mapa De creativo Y la creación Básicamente se llama Kargev Con K Recuerdo Vais a leer abajo En la descripción Absolutamente Todos los links De todos los mapas Que vayamos a jugar Así que no os preocupéis Por ello Ok Vale De momento No sé qué estoy viendo Sinceramente Esto es un cementerio Oh my god Esto es un cementerio, gente Bueno, aquí no hay nada, ¿no? Esto es literalmente Un cementerio O sea Estos son las tumbas Literal No joke Esto es una tumba Esto de aquí es una tumba Esto de aquí es otra tumba What? Qué mapa me he descargado, tío What the fuck? A ver, voy a subir por aquí Que es donde parece esta Ok Ok Vale, 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 vale Me está gustando lo que estoy viendo Me está gustando lo que estoy viendo What? Mirad esto Construían con losas ¿En serio? Ostras En la época donde se construyó con losas, gente Ostras En esta época se construyó con losas, eh Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí que estamos viendo lo que nos interesa, eh A ver, a ver Dios Este sí que es el mapa que he descargado, coño Mira, 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 mira Qué locura Que esto No es joke Esto es de 2013, 2012 What the fuck, tío Ah, vale, esto es para representar simplemente el campano A ver, estamos viendo que por dentro, pues Como veis actualmente, sinceramente Los mapas de creación no han cambiado demasiado La verdad es que no os habéis actualizado demasiado Seguís haciendo lo mismo Pues es una ciudad Pero es que poca broma con la ciudad, eh Este mapa me parece increíble La verdad A ver, esto Nada Que por cierto no he dicho de quién es Sprat Pues os podéis creer que no tiene propietario, gente En plan, literalmente como La página donde estoy descargando los Los mapas están Los mapas son tan jodidamente antiguos Que la página no tenía capacidad Ni siquiera de loguearte dentro de la página Una lástima que cargue O sea, vamos a ser sinceros Estoy en la 1.16.100 Que carga fatal Y encima Estoy como Upgradeando Este mapa, ¿no? Es como un poco Soy tonto, básicamente Pero bueno Esto es un poco lo que he cargado de momento A ver Vamos a ser sinceros Ni tú ni yo Hemos construido esto En nuestra puta vida O sea Ni una, eh Ni una de estas, eh Yo sobre todo Que tengo un survival de 4.000 horas Y no tengo Un mundo como este O sea, parezco tonto, sinceramente Una locura este mapa, eh No hay mucho que comentar Evidentemente Simplemente era para ver un poquito La decoración Esto parece que se le he dejado Como a medias, ¿no? Sí, sí, sí Aquí hay cosas que se las he dejado A medias No, pero imaginad Vamos a coger este mapa Y usarlo para hacer ¿Qué? Mmm, pvp O yo que sé Para... Esto también se lo he dejado Hay cosas que se las he dejado A medias, eh No sé si es que simplemente No se han exportado correctamente O qué Ok, pues gente Ya habríamos visto Este mapa La verdad Me ha parecido Bastante increíble Sinceramente A nivel de construcción Bueno, no ¿Qué coño? No hace falta ni decirlo Sinceramente O sea Me parece una locura Si es que tiene Esta para ir aquí debajo Que a saber que hay, ¿sabes? A saber que hay aquí Nada, me parece una locura Me parece una locura Y pues nada Espero que os haya gustado el mapa Y vamos a pasar Al tercer Y último Mapa De este vídeo Así que Let's go Bueno Finalmente he decidido Jugar a este mapa Se llama Epic Jump Map Battle Edition Y lo he decidido Jugar básicamente Porque es un mapa Parkour Y no hemos tratado Ninguno sobre En este En este vídeo Y también porque Pensaba que tenía Texture Packs Pero esto Mirándolos Si no los tiene No sé si es porque No No los he detectado O qué Pero tenía como Texture Packs Personalizados Y quería saber Cómo eran los de la época Pero bueno No hemos podido Tener Ese Ese privilegio Así que nada Le voy a dar a jugar Y vamos a ir A por el último mapa Así que Let's go Ok Entro ya en el mapa Siento que hayan Estas malas cargas Pero bueno He de enseñar Lo que sucede Entonces voy a esperar A que cargue No sé cuánto va a tardar Sinceramente Pero espero que no mucho De momento estamos viendo Ahí un poquito El Parkour A ver qué tal Se me da ¿No? El Parkour Es un malo que flipas Pues nada Este es el Parkour Este es el Parkour No sé por qué Esta parte no se carga ¿Vale? Se carga todo lo demás Por suerte Así que vamos a tener Que echar el Parkour Con esto Y bueno Decir que ya me lo he pasado Pero vaya Como no lo he grabado Lo voy a volver a Recomentar todo ¿Ok? Así que Nada Básicamente lo que estaba comentando Del Parkour Que es lo que he estado viendo Es que Los saltos son muy simples Como vamos a estar viendo Literalmente el Parkour Se llama Epic Parkour ¿Sabes? O sea No sé si lo dijo El creador del mapa Porque estaba motivado O porque simplemente Era de lo más chungo que había Ah Lo dudo bastante Lo dudo bastante Que fuese de lo más chungo que había Pero bueno Así Considero que el nivel De este Parkour Es muy bajo Seguramente había mejores Pero bueno Una cosa que he resaltado mucho Es los Spawn Points Entonces efectivamente El Spawn Point De este mapa Son las camas O sea Tú le das a cama Y le da Punto de regeneración Reestablecido Y ese es tu Spawn Point Literalmente O sea No es broma Como idea No es algo que Sinceramente No me había planteado Y Mola bastante También Vamos a estar viendo Que por ejemplo Ahí A ver si Puedes hacer un zoom Ahí hay una escalera ¿Vale? Pues si yo me caigo Pues yo Subo la escalera Y vuelvo a hacer el Parkour O sea No hay TPs Yo cojo esto Y rompo la La grass Y en teoría Consigo un checkpoint Y yo creo que eso sí Esto sirve o no Este agua se actualiza Actualiza Esta otra Ah vale Y aquí puedes subir Perfecto Voy a ojar el volumen del juego Porque me voy a quedar sordo Otro mecanismo más Otro mecanismo Este ascensor Funcionaba hasta aquí Hasta aquí Te he quedado hasta aquí Y gracias a haber actualizado el agua Ahora puedes hacer así Y salir No una locura Este no lo había No lo había pillado antes Una locura Una locura O sea La original La originalidad Que te Que te pide Este tipo de De mundos Sin comandos Ni nada Porque ahora estamos acostumbrados Muchos de los comandos A los comandos Que realmente pues nos hacen Más pijos Para bien o para mal Pero Nos hacen más pijos ¿No? Y nos facilitan muchísimo las cosas Pero Si Antes No era todo tan fácil No era todo tan fácil Como hacer un TP Y ya está Lo que os he dicho Los saltos son muy simples A ver No es que sean simples Soy extremadamente bueno Y ya está Aquí hay un cofre Con Una ladder Que no me lo deja abrir Pero bueno Hay un cofre Con una ladder Que está hecho Para que tú coloques la ladder Ahí O sea Yo este mapa No sé si está pensado Para tontos O si realmente La gente tenía ese nivel Pero sí, sí La ladder está pensada Para que tú la coloques ahí Rompas la señal Y coloques ahí La ladder Que es un salto de tres bloques O sea Esto es un salto Esto es un salto de dos Uno Dos Tres bloques Tres bloques Y ya está Y me dan una ladder Por si me caigo ¿Sabes? No sé No sé No sé si es que es el nivel de la época O simplemente O simplemente Soy extremadamente Bueno Yo creo que es la La segunda ¿No? Entonces vamos a ir por aquí Y no sé Se ha terminado el mapa More epic jumps Maps Coming soon El mapa se va a venir El futuro mapa Se va a venir dentro de poco Gente Ya sabéis Ha salido Recientemente este mapa Y pues como comprenderéis Vamos a tener dentro de poco El siguiente ¿No? Espero que tengáis hype Porque la verdad El creador de este mapa Se le ve con bastantes ganas De crear más Y pues muy contento Muy contento De haber podido Testear este mapa Sinceramente Pues nada gente Espero que Os haya gustado La recopilación De los mapas Y tal A mi me ha parecido Muy interesante El ver Los distintos mapas La verdad es que Habían algunos Que eran realmente antiguos Minecraft Betrock Salió en 2011 Y hemos visto Mapas Que prácticamente Salieron justo Con la salida De Minecraft Betrock Lo cual Mola muchísimo Y pues nada Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Y si te ha gustado Deja un me gusta Suscríbete y comparte Y nos vemos La próxima Chao